Desgraciadamente se acaba de dar a conocer que fallece José Ángel el Cuervo, ahí está usted viendo Alberto Ángel el Cuervo que fallece el día de hoy a los 73 años de edad. Ahí desgraciadamente esto se dio a conocer, su nombre verdadero era Alberto Rafael Bustillo Salamilla, nacido en Nachitla, Veracruz. Llegó de niño a la Ciudad de México para ingresar al Coro de Niños de Cantores de México donde fue la primera voz, la verdad es que tenía una voz que bueno nadie más ha llegado a tener estos niveles. Estudió la carrera de químico bacteriólogo parasitólogo, esto fue en el Instituto Politécnico Nacional y además jugó para las Águilas Blancas, le gustaba mucho el deporte. También estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Superior de Música en el Taller de Ópera de Bellas Artes. Alberto Ángel el Cuervo fallece a los 73 años de edad. Ganó en 1971 el Festival Nacional e Internacional de la Música Popular y participó en varios programas televisivos, algunas veces en la producción. A lo largo de 33 años de carrera grabó 120 discos y fue galardonado entre otros como el premio María Greber y el Silver Clump. En abril del 2018 recibió la medalla Embajador Turístico de la Ciudad de México, que esto se lo entregó el Congreso Capitalino en homenaje a su trayectoria. Descanse en paz Alberto Ángel el Cuervo. Descanse en paz. Alberto Ángel el Cuervo, un señor íntegro que siempre, siempre estaba presente para los medios de comunicación, siempre dando entrevistas un caballero y siempre llenaba donde se presentaba. Descanse en paz Alberto Ángel el Cuervo.